Noche de luna llena, la hora es la del puñal Como ladrones de sombra, entramos buscando que una fantasía se agarre a dignidad Está muy cargado el ambiente, el humo no me deja ver Y entre el ruido y las risas se cuela el silencio de una mirada que quiere decir Si quieres jugar con fuego, ahora tienes el chance Vengo de calle adentro, donde se entierran los sueños Con luz de neón y metal Mis manos saben lo que hacen, mi lengua no tiene rival Dime que quieres que te haga, yo sé de mil calles y todas llevan al mismo lugar La cama todavía caliente, quien sabe cuantos habrá Y en menos de cinco minutos, dejo mi aliento en un cuerpo cansado de tanto rodar Y solo quedó el vacío, de un sueño que despertó Cuando secó el rocío, dejó en mi cuerpo un desierto La herida llega al corazón Las cartas sobre la mesa, le toca hablar al billete Cada quien tiene su puesto, hace su papel, le sacan el jugo, paga y se va La calle se abre los pasos, y aunque quieran no pueden parar Van de una esquina a la otra, te pido a miseria de un carro a la acera Sin mirar atrás Y sé que no hubo flores, ni vengo de despedida Solo una perla negra, se deslizó por la mejilla Y al almohada fue a parar No hubo flores, ni vengo de despedida ¡Bravo!